¡Hola amigos de YouTube! A partir de hoy, el modo Navidad se activa. Después de esta gran introducción de este video especial de Navidad, por el gorro del viejo pascuelo bailando, queremos aprovechar la oportunidad de desearles a toda la gente de YouTube y también a mis 360 seguidores, más de 360, que les agradecemos mucho, que son los suscriptores de todo Chile y el mundo, desearles una feliz Navidad para todos ustedes. En compañía de sus amigos, de sus seres queridos y también lo más importante es estar junto con la familia para disfrutar una noche buena, una noche de alegría, noche de paz y, ¿para qué decirlo? Una noche lleno, pero lleno de felicidad, no solamente para nosotros que somos jóvenes o adultos, sino que también a todos los niños de Chile y el mundo entero. Así que, queridos amigos, al nombre de NBC Televisión Chile, a todos mis suscriptores de Chile y el mundo entero y a toda la gente de YouTube que nos siguen, les deseamos Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2016. Esperen un segundo, parece que me acabo de confirmar por interno de que tenemos noticia de último minuto, porque parece ser que el viejo pascuelo está complicado por la entrega de regalos y me dicen que tenemos imágenes grabadas por el equipo de NBC en las afueras de los estudios centrales. A ver, señor director, ponga esas imágenes, por favor. A ver, señor director, ponga esas imágenes, por favor. A ver, señor director, ponga esas imágenes, por favor.